Opa, algo que le temo que se escota Te tumba, gracias a primar en la mazonda Te tumba, quiero compro de los talimanes Mis panes, suicidas como musulmanes No vale verdad la vida Con el 50 defendemos la guarida Los que ven trate dejan la mente arriba No son nada, el avión no lo derriba Menos cocaína, dura, suave Tachas, bota, esta tasejave Agarramos sueños y está sucia que se lave Agarramos pan y terminamos en deprave Le digo la clave, sigo callejero Ahora traficante, antes pandillero Soy el mero mero de mi barrio masculero Donde los bolitos rucas sueltan el filero Con la matraca, aguitamos a la plata A mí me cuidan esas juditas y las flacas Te metes con la bomba, te llevan la calaca Con la 45, la chompa con la plata ¡Pum! Ruido del telón De la sola mata El pinche millonario, este bien chingas Mille, 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 Mille Y así el Mille, Mille, Mille Quiero haber trancenado con las manos en el aire Este es un puto esparro Aquí te está que arde y dice Mille, Mille, Mille Y así me dicen en mi barrio Me sentaste sonar en el radio Mille, Mille, Mille Y así me dicen las morritas Yo no les hablo, me canso rita Mille, Mille, Mille Y allí loco se me trastorno Se me rompe, me siempre corto Mille, Mille, Mille Mille, Mille, Mille Mille, Mille, Mille Tengo ganas de agarrar el dedote Poderme bien locote Tomar chico de bota Tequila y mercadote Jalo mexicanote Para que se me note Este espacio de la chamba me lo chote Me lo arrojo con acero La bronca bien levada En palos de madero ¿A dónde voy primero?